Porque esta es una historia muy emocionante, como te comenté antes, que sucedió acá en la Argentina, en el Hospital de Niños, en el Hospital Gutiérrez. Y se trata de un chico, Tian, de 3 años, que nació con un problema que no podía oír, no podía escuchar. Y gracias a este implante, hoy puede escuchar. Y tenemos acá el video que muestra cómo fue ese momento. Poneme el audio, eh. Poné el audio original. Ahí la doctora le... Lo vamos a ir haciendo de a poco. A ver. Ahí lo tendremos. Ahí lo encendemos. Háblale, háblale. Háblale. Tian. Háblale, háblale fuerte. Tian, mi amor. Más fuerte. Tian. Ale, dale. Tian. Hola, papá. Hola, papi. Hola, Tian. Tian. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas? Hola. Mira. Mi amor. Hola. Hola, amor. Hola. Acá. Hola. ¿Qué me está mal? ¿Ya? Eh, sí. Hola. Ay, no. Hola, hola. Hola, amor. Hola. Bueno, fíjate la reacción del nene por escuchar por primera voz la voz de la mamá, cómo se movió, cómo... la emoción de toda la familia ante esa situación. Así que, bueno, un orgullo que sea en la Argentina, que pase esto en un hospital público. Es hermoso. Hace pasar, ponémoslo de vuelta. Cuando le dice, ahora lo vamos a prender. Y lo tendremos. Ahí lo encendemos. ¿Viste cómo larga el muñeco? Sí. Háblale, háblale. Háblale. Tián. Háblale, háblale fuerte. Tián, mi amor. Más fuerte. Tián. Dale, dale. Tián. Hola, papá. Hola, papi. Hola, Tián. Tián. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchas? Hola. Mira. Mi amor. Tía. Hola. Hola, amor. ¿Qué estás? Hola. ¿Cómo estás? Tián. Hola. Hola, amor. Hola, amor. Está bien. ¿Cómo se muerto? ¿Le molestó? Sí. Más allá no, se le lloró. ¿Lloró? Vamos a ponerlo a escuchar. Vamos a empezar a darle sensación. Todavía no va a escuchar, pero empezamos a darle la sensación, que es lo que yo te explicaba recién, que lo vamos a ir haciendo de a poco. A ver. Qué bueno que sea en Argentina. Ahí lo prendemos. Ahí lo encendemos. ¿Qué pasa? Háblale, háblale, háblale. Háblale, háblale, háblale fuerte. Háblale, háblale. 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 Hola. ¿Ya? Hola. Hola, hola. Hola, amor. Hola. ¿Está bien? ¿Cómo se muerto? ¿Le molestó? Esto es acá. Es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es un centro de referencia realmente de los hospitales porteños que tiene profesionales de excelencia. Es un lugar que ha salvado la vida de muchos niños, además de oportunidades como estas. Lo que tenemos hijos y no nos damos cuenta de millones de cosas. Y uno cuando empieza a vivir estas cosas, uno que lo ha vivido mi hermana que ha dormido dos años al lado de una cama en el Garrahan. Y entonces uno tiene que celebrar y agradecer todos los días los chicos sanos. ¿Viste? Todos los días. Eso es un problema. Eso es un problema. Nos quejamos de cada pelotudez, de cada pelotudez. Eso es un problema. Un chico que no está sanado. Mirá la cara de la madre, la cara del nene cuando la madre le habla y todo. Eso es un logro. Yo lo viví con mi hermana y la verdad que las madres están siempre contentas porque si ella se cae, se cae también la criatura. Entonces lo viven desde un lugar. Sufren más los que están alrededor que los... Entonces cuando vienen estos logros, este logro enorme de la ciencia argentina. ¿Viste? Estos videos son maravillosos. A mí me pueden por todos lados. Yo cuando veo el nenito que le ponen el antiojo IV y esas cosas que lo veo siempre por Facebook y demás. Pero que sea en Argentina es genial. Qué bueno que lo pasamos. Muy bueno, negras. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Salud por los médicos de Argentina. Encanto.